El partido entre los equipos argentinos River Plate y Lanús abrirá la serie de las semifinales de la Copa Libertadores y para evitar polémica, la Conmebol ya probó el uso del video arbitraje conocido como VAR. Estos equipos llegan con antecedentes que prometen un juego atractivo para los aficionados. El conjunto millonario de la mano de Marcelo Gallardo se proclamó monarca del continente hace dos años frente a los Tigres, pero el equipo más regular en la última década ha sido Lanús, que ha participado en todas las competiciones fuera de Argentina desde el 2008. El último enfrentamiento directo entre ambos fue en la final de la Supercopa y el triunfo estuvo del lado de la escuadra Granate que dirige Jorge Almirón por marcador de 3 a 0. En la otra llave, el Barcelona de Guayaquil recibirá mañana al gremio de Porto Alegre en el Estadio Monumental Isidro Romero en Ecuador.